Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida Actual en otro Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos súper contentos porque tenemos a una maravillosa chef que nos quiso acompañar el día de hoy para hablarnos de las tan raras y maravillosas especies, ¿no? Ella es Laisa. Laisa, muchas gracias por estar con nosotros. Ella es licenciada en Artes Culinarias por el Instituto León de Leucois, en León, perdón. Es chef ambulante, hace desayunos, comida, cenas, las hace en tu casa, las puedes ir a casa del chef a comerlas ahí. También da clases ahorita, pues, con esto de la pandemia, da clases por Zoom para adultos, para niños, para grupos individuales. Ella te manda tu lista de lo que necesitas. Se juntan varios, cada uno en su casa y hacen por Zoom. Y es una nueva técnica que está utilizando que le está funcionando muy bien. Al final les vamos a dejar los datos de Laisa por si les interesa, ojalá que sí, porque la verdad es que es una chef increíble. Y de veras, muchísimas gracias por estar con nosotros, Laisa. Ah, no, muchas gracias por invitar. Gracias. No, ¿de qué? Y, bueno, pues, hoy vamos a hablar de las especias. Las especias son así como, bueno, para mí son lo máximo, pero es un problema porque nunca sé cómo usarlas, nunca sé cómo combinarlas, nunca sé con qué y con qué. Entonces, bueno, vamos a empezar primero ahorita, que nos cuentes una breve historia y el origen de las especias para poder entender de dónde vienen. OK. Bueno, pues, es un tema fascinante, es muy, muy extenso. Y sí lo tengo que hacer muy breve porque si no, no nos va a dar tiempo. Entonces, bueno, su uso se remonta a hace 3.500 años antes de Cristo con los egipcios que las utilizaban para embalsamar a sus muertos, para condimentar alimentos como cosméticos. Y así se empieza a extender un poco desde los egipcios y luego los árabes toman la posesión de la ruta de las especias, empiezan a hacer tráfico y entonces esto empieza a ser un, pues, un auge económico para los árabes y incluso hacían historias fantásticas de cómo se obtenían las especias para que nadie quisiera ir a buscarlas, ¿no? Entonces, la gente estaba en el valle de las serpientes y cosas así. Después ya empieza a extenderse por el Mediterráneo, por Europa, los griegos, los romanos, y todos más o menos las usan como de la misma forma, básicamente para cocina, como colorantes, como cosméticos, para regalos para los reyes, para los faraones, todo eso. Después, incluso, o sea, tienen una importancia las especias muy, muy grande porque tuvieron que ver con muchas cuestiones religiosas, políticas, de expansión, y eran muy, muy valiosas porque eran muy escasas y muy exóticas. Entonces, después, los marinos empiezan a hacer viajes y, bueno, de hecho, América se descubre como por error porque estaban buscando las indias, estaba buscando pimienta a Colón. En realidad, encontró el chile, que eso fue una cosa maravillosa. Pero, o sea, el negocio de las especias es una cuestión que produce muchísimo dinero en el mundo. O sea, lo encabeza, me parece, que la pimienta y después el chile, pero genera, o sea, es un mundo, económicamente hablando, muy, muy fuerte, pero también todo lo que sucedió a lo largo de la historia por tener estas especias que hoy las tenemos en nuestra casa de una manera tan fácil, ¿no? Claro. Las consumes así de sencillo sin saber que quizás podías intercambiar, no sé, un puñito de pimienta por una oveja o gente. O sea, era una cosa maravillosa, ¿no? Claro. Eso es como así muy, muy breve. Si tienen oportunidad, investiguen un poquito porque es súper interesante. Cada una de las especias, además, tiene sus historias. Claro. Y aparte, es súper extenso la cantidad de especias, ¿no? Ahora, ¿qué son? Porque hay polvos, hay hierbas, hay, este, o sea, de diferentes formas, ¿no? Yo aquí tengo hasta un anís, ¿no? Que dices, bueno, ¿y esto qué onda? Entonces, ¿qué es? ¿Qué son? Las especias son todos los, o sea, son desde bulbos, tallos, raíces, cortezas, semillas, hojas, vallas, todo eso. Y puede ser usado en fresco y en seco. Ok. Entonces, este, todas tienen distintos usos y todas también se utilizan de distintas maneras porque para sacar como el sabor y las propiedades se tienen que hacer distintas cosas, ¿no? Este, ahorita les explico más adelante un poco. Cada una. Pero, básicamente, esas son. Ahora, bueno, también son como representativas de cada país. O sea, hay ciertas especias que remiten inmediatamente a la cocina, por ejemplo, los chinos utilizan mucho ajo, mucho chile, cardamomo, ajoncolí. Luego, los tailandeses utilizan este limón que es como arrugadito, que en realidad utiliza, bueno, es la cáscara, no el jugo, y la hoja. Para los curries, el té limón o limoncillo. En México se usa muchísimo los chiles, el ajo, el cilantro. O sea, como que cada cocina, bueno, en Europa utilizan la alcaravea, el eneldo. O sea, sí tienen como por regiones, pero al final en todos los países encontramos la mayoría de las especies. O sea, ahora ya es muy, puedes utilizar. Es muy fácil, claro. Y te remiten ciertas cosas a ciertos países, ¿no? Entonces. Bueno, y ese es un punto. O sea, ¿dónde las encontramos? ¿Dónde las compramos? ¿Y cómo las conservamos? Porque, o sea, sí es cierto que ya está como mucho más abierto y es cierto que las encuentras, pero no todas en todos lados, ¿no? Hay unas increíbles que no las encuentras en el supermercado. Claro. Bueno, mira, o sea, en la compra, generalmente, si no están en el mercado o en el súper, o sea, hay súper como más especializados, pero también hay tiendas de especias en donde puedes ir a conseguir, sobre todo los chinos. O sea, las tiendas de los chinos siempre tienen la mayoría de estas cosas. OK. ¿Qué es lo importante cuando las compras? Bueno, yo personalmente sugeriría comprar en poca cantidad y lo más entera posible. Cuando tú ya procesas una especie y la haces polvo, pierdes sus características de tanto desagüe, o sea, pierdes su fuerza, tanto aromáticamente como de sabor. Entonces, yo sí sugiero que si vas a hacer un polvo de cualquiera de las especias, lo hagas tú mismo. Hay también diferentes aparatitos que ya les enseñaré para hacer todas, o sea, molerla, exprimirla, rayarla. O sea, eso es así. Pero sí sugiero que se traten de conseguir lo más, pues, lo más entera posible. Pues, sí, claro. O sea, pero entonces, esto que hablabas, explícame un poquito más. O sea, ¿cómo las utilizas? ¿Cómo son y cómo las procesas? Bueno, por ejemplo, no sé, aquí tengo una muestra de varias. Entonces, les voy a ir señalando como poco a poco. Ok. Como para que decirles dos o tres. Ay, se te cortó. No se te escucha. No se te escucha. Se cortó el sonido. Ya. Ya. Ah, quién sabe. Bueno, tal vez no voy a girar la computadora. Bueno, esta, por ejemplo, no es moscada. Y esta se tiene que utilizar un rallador de este tipo. ¿Por qué? Porque si tú la compras en polvo, la verdad es que ya no tiene aroma. Generalmente, cuando ya no tiene aroma, quiere decir que tampoco tiene sabor. Entonces, por ejemplo, los clavos. Los clavos también los ven, bueno, son así. Son muy chiquititos. Pero también, o sea, es mejor así que tenerlo en polvo. Básicamente, a lo que me refiero, entre más enteras es que no estén molidas. Por ejemplo, el cardamomo. Hay diferentes tipos de cardamomo. Pero, bueno, este es uno. Estas son otras semillitas que son como más chiquitas. Ajá. Este, y por ejemplo, las hojas. Todo lo que es, bueno, el cilantro, por ejemplo, también que el cilantro lo podemos utilizar de distintas formas. Estas son semillas. Y son bastante más amarguitas que el cilantro en sí. Aquí lo tengo fresco porque en el cilantro sí se utiliza todo. Por ejemplo, usamos el tallo del cilantro. Pero esto, que generalmente todo mundo lo tira, es como muchísimos de los sabores. Es como la esencia del cilantro. Y también el tallo. Pero, ¿este para qué lo usas? Ah, bueno, por ejemplo, lo puedes usar desde en un pescado, en un sashimi, por ejemplo, en cortes de pescados delgaditititos, en un carpaccio de pepino, de calabaza. O sea, puedes utilizarlo en lo que quieras. Y entre más te acercas a la raíz, es mucho más pronunciado el sabor. Ahora, es más estético quizás esto que la raíz. Pero esta realmente no la vas a ver. Pero ya en una mezcla es maravilloso poder distinguir esos sabores. Por ejemplo, tengo esta, que es achiote, que es una pasta de achiote. O sea, esta no la hice yo. Se puede hacer. Pero en realidad el achiote es una semillita pequeñititita que viene adentro de una especie de, no sé si conoces la fruta, esta rambután, que tiene como muchos pelitos. Sí. Que viene adentro y son, no sé, 50 semillitas. Y esas semillitas se usan, digo, en la cocina para muchas cosas, pero también, por ejemplo, para colorantes, para infusiones. O sea, puedes hacer 20,000 cosas con las especies. Creo que ya me estoy saltando un poco a los otros temas. Pero bueno, a eso me refería. Que entre más completas estén, es mejor. Y si tenemos la posibilidad nosotros de procesarlas o molerlas, es, siempre vamos a conservar más el sabor. Algo que pasa muy seguido es que tenemos nuestro estante lleno de especias ahí, como de adorno, porque en realidad la mayoría de la gente no las utiliza, ¿no? Entonces, no es adorno. Y yo lo que les aconsejo es guardarlas en botes herméticos y alejados de la luz, bueno, de la luz, del aire y de la humedad. O sea, esas tres cosas las destruyen. Entonces, si puedes tenerlas en recipientes, que son como las latitas, por ejemplo, que no les entra luz ni nada, se pueden conservar mucho más. Ahora, platicábamos, antes del programa, platicábamos un poco de estas especias, las diferentes formas de hacerlas. Por ejemplo, hablabas de que podían estar fritas o tostadas. O sea, ¿cómo definir cuál es cuál o cuál sirve para qué cosa? O sea, me refiero específicamente a, o sea, a cómo utilizarlas, no en qué, sino cómo, ¿no? ¿Cómo cómo utilizarlas? Bueno, por ejemplo, todas las hojas yo las utilizaría en fresco, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que son tallos, o bueno, todos los que son como bulbos y raíces, como el jengibre, la galanga, la cúrcuma, todo eso, yo lo utilizaría rallado o picado, o sea, fresco, ¿no? Este, después las semillas como el cilantro, como la mostaza, como el cardamomo, la canela, o sea, todas esas las podría tostar. Hay un procedimiento que se dice, bueno, es tostado en seco, en realidad las pones en un sartén y lo que haces es que vas a liberar los aromas que ya tienen las especias. Entonces, puedes desde hacer una mezcla o una solita sin dejar quemar, porque si las tuestas más de lo que deben de ser, entonces pueden amargar o puedes arruinar el sabor. Claro. Este, entonces, ah, bueno, otra cosa de la conservación, por ejemplo, las frescas se pueden conservar en el refrigerador sin problema y pueden, si están en recipientes herméticos o envueltas en papel, en papel absorbente, incluso plástico, te pueden durar mucho tiempo, como es el jengibre, como es el ajo, bueno, el ajo es el seco, no, el cilantro, el perejil, todas esas frescas. Entonces, depende de cuáles son, cómo las vas a utilizar. Hay, por ejemplo, el laurel, que, bueno, es muy conocido, pero, o sea, el que es este. O sea, sirve para las sopas, para caldos, para carne, o sea, es como para las marinadas, pero siempre lo tienes que retirar después, porque esto no es, o sea, te lo comes y no es, o sea, es una textura que no es fácil de masticar. Entonces, depende, ¿no? Ahora, que, no, ya, esa era la pregunta. Sí, sí, sí. Entonces, algunas, este, ralladas, algunas tostadas, algunas son molidas. ¿Cuáles serían molidas, por ejemplo? Ah, por ejemplo, este, pues si vas, bueno, es que el clavo, por ejemplo, podría ser molido o podría ser entero si vas a infusionar. ¿No? El cilantro, las semillas de cilantro, por ejemplo, yo tengo, o sea, hay también distintos utensilios para hacer todo, ¿no? Por ejemplo, este es un exprimidor de ajo. Ajá. Y el jengibre también. Entonces, por ejemplo, el ajo, si tú lo vas a picar y le pones un poquito de sal, la sal hace que el sabor del, que el líquido del ajo no se quede como en la tabla. Entonces, si tú lo pasas por un aparatito así, pondrías al 100% todo el jugo del ajo, ¿no? Por ejemplo, bueno, estos radiadores ya se los había enseñado, son como para distintos tamaños. Y, por ejemplo, moler, o sea, molerlas que son muy duras cuando no quieres utilizarlas como infusión. Cuando son infusión, ¿qué es en agua o en acero? Deja por completo. Pones y después las quitas. Este, y por ejemplo, si no usas, este es un molino de pimienta, pero igual te sirve para moler cualquier semilla, ¿no? Luego están los típicos morteros, puede ser de madera o de cerámica, que lo que haces es como ir aplastando las semillas hasta sacar el polvito. Y está este mortero, que bueno, este es más bien un molcajete, pero igual se usa en Oriente y en Asia. Y como tiene estos como pequeños hoyitos, lo que hace es que los ingredientes se quedan como pegados en el mismo lugar, o sea, no se extienden por todos lados. Entonces, este, porque en uno de cerámica o en otro de madera podrían como salirse. Entonces, bueno, depende de la forma más o menos de la especie. Y sí, tienes que conocerlas un poco, porque realmente, o sea, moler una nuez moscada, pues, pues, ah, por ejemplo, también se utilizan los molinitos de café. Ah, ok. O hasta una licuadora, lo que pasa es que es muy grande y necesitarías más cantidad, pero en cualquier cosa que tengas. O el procesador, ¿no? Los que son más chiquitos. Los procesadores, sí. Sí, o sea, en realidad es, este, o sea, estos son como lo que mayor provecho le saca a las especias, pero puedes utilizar cualquier cosa, improvisar, siempre se puede improvisar en la conciencia. Ok. Bueno, ahora vamos a la parte más importante, y yo creo que a la que todas nos interesa más. Además, este, mi caso personal es que yo tengo un cajón lleno de especias, entonces lo abro y entonces voy a cocinar y agarro este, lo vuelo y digo, ay, está bueno y se parece a este, también está bueno. Y entonces agarro los que más o menos se parecen, se los echo, sal, pimienta y ya estuvo, ¿no? Y queda rico. Pero yo creo que en el momento que yo sepa hacer estas mezclas que tú nos vas a contar ahorita, pues creo que vamos a poder potencializar más los sabores de la comida, ¿no? Entonces, ojalá nos ayudes a encontrar esas mezclas o esa razón de ser de cada una y con qué utilizarla y cómo utilizarla para potencializar los sabores de la comida, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos un poco de lo que tienes ahí. Digo, están las básicas, yo aquí tengo como que las básicas que son las que siempre uso, que es el romero, tengo menta, ahí está, menta, así se ve la mentita. Estas sí las encuentras en el súper, ¿no? Estas, este, es el perejil, el cilantro, que la diferencia es que una es, bueno, esta está, se me apagó mi cilantro, pero esta es como más redonda y el perejil es como más picudito, ¿no? Este, ¿cómo se llama? El tomillo, unas hojitas de tomillo. Entonces, estas son como que las, siento que son como que las básicas, las que normalmente siempre utilizamos. Entonces, cuéntanos un poquito más de lo demás, que nos abra un poquito la mente a lo que hay, cómo mezclar. Ok. Bueno, nada más, te voy a dar un tip para tu cilantro que murió. Todas las hojas verdes, ya sea espinaca, lechuga, o sea, ya no hablando de especias, cilantro, perejil, hierbabona, si tú las sumerges en agua con hielo, en agua fría, entonces después de un rato vuelven a tomar como su color y su textura. Entonces, es un pequeño tip ahí extra. Este, bueno, en realidad, como te decía al principio, sí lo que haces intuitivamente es correcto. Depende, mira, te puedo decir esto, puedo ir con esto, por ejemplo, el comino y el cilantro van muy bien juntos, porque el cilantro hace que se atenúe un poco la amargura del comino, ¿no? Por ejemplo, en curvas. Ahora, es muy extensa la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué? Porque depende mucho del gusto que tenga y de los sabores a los que estás acostumbrado, a los que estás dispuesto a comer, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, no sé, las más sencillas, que es la sal, la pimienta, el ajo, todas esas van con cualquier cosa, esas no tienen falla, ¿no? Se pueden utilizar de cualquier manera. Los chiles, por ejemplo, pues también, o sea, en realidad hay tanta variedad, sí es muy larga la respuesta, pues hay tanta variedad de chiles y los chiles, por ejemplo, tienen, no solo pican, sino que cada uno tiene un sabor muy característico. El picante del chile está en las venas de los chiles, ¿no? Entonces, si tú quieres obtener el sabor de cualquiera, y no quieres que sea picante, entonces puedes quitarle la vaina y utilizarlo, y se puede utilizar con todo, ¿no? Por ejemplo, hay algo que a mí me gusta utilizar mucho, que son las semillas de la papaya. O sea, además de que tienen propiedades medicinales, es una cosa que todo mundo tira cuando tiene la papaya, pero tienen un sabor como de pimienta, más o menos como pimentoso, picante, pero las puedes utilizar secas y frescas. Entonces, las puedes poner desde en una ensalada de frutas, o las puedes moler y ponérselas, no sé, a una pierna de cerdo. O sea, en realidad, claro, como chef a mí se me ocurren muchas cosas, ¿no? Pero lo que voy es que la manera intuitiva de decir esto con esto sí va, o sea, si no tienes la experiencia, y si no tienes el conocimiento de más o menos de las especias, es muy difícil que puedas saber exactamente qué combina con qué, porque, por ejemplo, en los curries hindú, bueno, tienen más de 15 especias mezcladas, desde canela, cardamomo, ajo, jengibre, comino, y todo eso le da un equilibrio a tu comida, por ejemplo, las frescas, ¿no? O sea, todo eso que me enseñaste, yo lo pondría con pescados, incluso con carnes, pero, por ejemplo, con yogur, o sea, una salsa de ajo con yogur, y hierbabuena y menta. Después, no sé, pepino, rábano, todo eso, a mí las frescas me encantan, pero también cuando contrarrestas, lo especiado de un comino, por ejemplo, que a mucha gente no le gusta porque es fuerte, pero lo mezclas con el yogur y lo pones en una ensalada con pepino, entonces ya haces un equilibrio de sabores. Yo no recomendaría, o sea, sí puedo más o menos decirles esto, con esto y esto, pero creo que más allá de la mezcla, de cuál, qué va con qué, que sí les puedo decir un poco, creo que es más importante cómo se utiliza cada especia, porque, por ejemplo, bueno, el azafrán tengo así un mini, que son estas hebras chiquitititas, que se alcanza a ver, que son los pistilos de unas flores moraditas lindísimas, y de hecho el azafrán es como carísimo porque se recolectan a mano, entonces están, o sea, para sacar, no sé, un kilo de azafrán, quién sabe cuántos millones de flores se llevan, entonces el azafrán es una belleza, pero si tú no lo utilizas correctamente, no le vas a sacar el sabor, entonces yo lo que aconsejaría es como primero investigar cómo se utilizan y después ya cómo mezclar esto con esto, por ejemplo, el azafrán se infusiona en leche, en agua, con cualquier líquido caliente, saca su sabor y puedes utilizar las hebras, o sea, las hebras son muy lindas, no le das eso, y bueno, por ejemplo, el azafrán, ¿no? Se puede usar en postres, en todo lo que lleva cremas, en arroces, en pastas, en risotos, o sea, en general, desde mi perspectiva, y bueno, más ahora que tenemos acceso a tanta comida y a tantos ingredientes, en general, todo puede ir con todo, a mí, por ejemplo, hay ciertos sabores que son más fuertes, como sería, no sé, por ejemplo, el cilantro, las semillas del cilantro son más bien como, como muy amargas, lo mismo que el cilantro, las semillas del apio, por ejemplo, son súper intensas y súper fuertes, entonces, si tú tienes, o sea, más o menos es como, a ver si está más claro, si tienes un pescado que es muy ligero en sabor, yo utilizaría especias y condimentos que son bastante más sutiles, para no robarle el sabor al pescado en sí, si tienes una pierna de cordero, puedes utilizar cualquiera de todas estas especies, la cayena, la pimienta, o sea, cualquier este, pardamomo, clavo, anís, todas las fuertes, porque no vas a, no vas a eliminar el sabor de uno con el otro, entonces, ese es como un punto importante, que la especia no le quite el sabor principal al alimento que estás preparando, porque si resalta su sabor, puede resaltar, este, cada una en sí su sabor, pero no se trata de, de, de robarle el sabor al otro, de robarle el sabor al otro, entonces, es más bien como eso, en cantidad, bueno, o sea, se usan en postres, por ejemplo, ¿no? Entonces, si a mí me parece muy fuerte el sabor del anís estrella, bueno, entonces, o sea, por ejemplo, eso es una cosa importante, se utilizan en pequeñas cantidades, dependiendo de lo que a ti te guste, pero por ejemplo, si voy a hacer un té, y le pongo cinco anís estrella, y un pedacito de canela, o sea, tienen que ir como en proporción, lo que estoy usando, si quiero hacer una buena mezcla, ok, ¿no? Entonces, este, es como, como que se ha equilibrado, según la porción, y según lo que estoy utilizando, entre más fuerte es el, el, la carne, pescado, pollo que vamos a usar, yo usaría especias más fuertes, más aromáticas, entre más ligero, utilizaría más, este, como más, menos aromáticas, o menos condimentadas. Ok, oye, y regresándome nada más tantito, porque me quedé con la duda, que hablabas de las semillas de papaya, entonces decías, que las puedes poner a secar, ¿cómo secas las hojas? Porque, por ejemplo, el mismo perejil, el cigalantro, la albahaca, o sea, los puedes poner a secar, y utilizarlos después, y lo mismo me imagino, que con las semillas, ¿cómo le haces? ¿Cómo las pones a secar? O sea, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, así como el más sencillo, obviamente hay hornos deshidratadores, y todo eso, pero así como casero, las puedes poner en un plato, o en una charola, este, y las puedes poner al sol, así, directo al sol, o las puedes dejar en la charola, en tu cocina, dos, tres, cuatro días, pero por ejemplo, las hojas, yo les recomiendo que le quiten los tallos, porque los tallos guardan humedad, las hojas solitas, se pueden poner a secar, este, sin problema, por ejemplo, si vas a poner, o sea, los tomates, bueno, eso sí requeriría diferentes especias, ¿no? Pero dependiendo la cantidad de agua que tiene, es el procedimiento que sigue, si le quito a los chiles, igual y los abres, y les quitas el, como el rabito, porque eso también es donde conserva humedad, ¿no? Ok. Es, este, básicamente, eso. ¿No se ponen en el horno? ¿No se ponen a...? No se ponen en el horno a muy bajas temperaturas, ok. Y mucho tiempo, o sea, el proceso de deshidratación es en el horno a, no sé, a 40, 60, o sea, son muy bajas temperaturas, y lo dejas hasta que está seco. Ok. Pero, o sea, si yo, por ejemplo, eso hago si tengo demasiado cilantro, demasiado perejil, o demasiadas cosas así, pero, cuando los usas, ya no tienen, o sea, ya no tienen como ese, esa fuerza de sabor. Entonces, yo, lo que hago, por ejemplo, con el cilantro y el perejil y todo eso, si los mueles en fresco, sin tallo, con un poquito de ajo y aceite de oliva, puedes hacer una especie de pestos, puedes congelar. Entonces, con aceite de oliva, tantito ajo y, o sea, básico, así, no nada más sal y pimienta. Entonces, mueles las hojas y los guardas en el congelador, y cuando quieras, los sacas y utilizas una cucharita. Eso es, para mí, es una manera más pura de conservar los, porque además guardas el verde también. Claro. Es importante la estética, porque es diferente ver un verde vivo a un verde todo seco. Sí, sí, definitivamente. Bueno, entonces, si quieres, vamos entrando de las especias que tienes ahí. Vamos entrando y nos puedes ir diciendo, por ejemplo, esta la utilizo para tal cosa y la puedo mezclar con tal, ¿no? Y entonces, así vamos entrando. Ok. En qué uso. Mira, bueno, esta que ya está muy seca, que es lo que les decía que no me gusta hacer, pero sí la tengo así porque no es fácil de conseguir. Aquí está. Bueno, es una hojita y son las hojas del cafir, por ejemplo, ¿no? Que de hecho también tenías una foto. Ah, sí, ahí. Ahí está. Y esto se utiliza, por ejemplo, para hacer, no sé, las sopas tailandesas, con marincos y pescados y es un sabor como de limón, ¿no? Esta también la podré utilizar, por ejemplo, en un aceite, si pusiera esta hojita y pusiera una ramita de té limón, lo podré utilizar para eso. Por ejemplo, bueno, aquí tengo una que se llama salvia, que es una hojita que parece que tiene como, no tiene moho, pero pareciera porque es como blanquita. Sí. Esto para los pescados es increíble, ¿no? Es muy sutil y sí resalta los sabores. Y esa, por ejemplo, para un pescado, ¿con qué la mezclarías? Yo le pondría, bueno, dependiendo también la guarnición, pero por ejemplo, con mantequilla, aceite de oliva, y podría desempanizar el pescado con la salvia. O sea, sí es un sabor fuerte, pero, bueno, no fuerte, pero sí, sí lo vas a distinguir, ¿no? Entonces pondría la salvia que se infusionara con la mantequilla y con el aceite y ya con el pescado lo iría, lo iría mojando. Podría poner un poco de ajo y este, y así básicamente. Es como, es como sutil, es delicada. Ok. Por ejemplo, bueno, este es cúrcuma, que es como el jengibre, se parece un poco, no tengo, pero es como muy parecido a esto. De hecho, es sucedáneo al azafrán y hay gente que lo vende como si fuera azafrán, porque da el mismo color que el azafrán, pero no tiene el mismo sabor, ¿no? Entonces, este se puede usar, bueno, además que tiene 20,000 propiedades medicinales y es súper rico, o sea, lo podré usar desde, en un lassi, que es una mezcla de, como yogur, con mango y cardamón, este, ya se me fue la, cúrcuma. Cúrcuma. ajá, entonces, podría usarlo así, o podría usarlo en una mezcla con pollo, por ejemplo, o sea, marinar mi pollo en este polvo, con mango, con, podría ser con comino, con semilla de cilantro, o sea, hacer como, como distintas variaciones, pero esto es como un poco más oriental. Pero, por ejemplo, bueno, esto puedes ponerlo desde un jugo, ¿no? Así un jugo verde, le pones cúrcuma y es una belleza. Oye, para el pollo, por ejemplo, ¿qué dices? Entonces, pones en un platito, en uno de estos para, para como mortero, entonces, pones el, el cúrcuma, pones el, el otro que decías, el, el que es fuerte, ¿cuál dijiste? El, el comino, el ajo, y entonces, y un poquito de aceite, todo eso lo mezclas y eso se lo untas al pollo, y luego al horno, por ejemplo. Lo metes, bueno, eso ya son como las marinadas, que las marinadas también tienen un cierto tiempo que tienen que estar para que absorba, por lo menos, o sea, mínimo 40 minutos, digo, ya si tienes mucha prisa, pues nada más vas a ver, pero no igual, porque no absorbe. Pero sí, puedes hacer una pastita del ajo, y luego, o sea, yo lo que aconsejaría sería no revolver, o sea, porque el bulbo, por ejemplo, el ajo, el polvo y la semilla, al momento de molerlas, no se van a integrar igual. Entonces, yo lo que sería sería como moler primero las semillas del cilantro, ¿no? con las de comino, y antes las hubiera tostado. Ok. yo las pongo en el mortero, y ya que están así, podría ponerle el ajo, machacar el ajo, y después ya podría poner el... El curry. Ah, ok, ok. Entonces, se lo pones al pollo, lo dejas una hora, y ya después lo metes al... Después lo puedes meter al horno, lo puedes saltear, o sea, puedes hacer un curry muy sencillo y muy fácil, tienes tu pollo, lo partes en pedacitos, lo guardas en el refri, cuando tienen que estar replicadas las marinadas, y ya cuando sale, lo sofríes con cebolla, con ajo, pones el pollo, que ya sabe, después pones vegetales, y después pones, podrías poner leche de coco, si quieres, para hacer un curry como más suave. Sí, no, son como muchas recetas, pero eso funcionaría perfecto, no le puedes meter clavo, le puedes meter a mis estrellas, o sea, en realidad no hay un límite para las especias, puedes ir probando poco a poco y distinguir sabores, porque quizás para mí un sabor es muy fuerte, quizás para ti no es fuerte, entonces es más bien un... Sí, es un descubrimiento de qué sabores te gustan, y de pronto si te pasas mucho o no, o sea, es un probar, experimentar, intuitivamente ir viendo, y también en general combinan todas con todas, o sea, unas por ejemplo, bueno, a ver qué más te voy a platicar, la nuez moscada, que a mí me encanta, que me parece además súper aromática, utiliza desde en postres, o sea, como con leches y cremas, también se utiliza en puré de papa, en Francia usa muchísimo la nuez moscada, con puré de papa, entonces le da un aroma también muy especial. Entonces, y también puede ser con un pollo, con un pescado, como sea, ¿no? Luego, ¿qué más tengo? Bueno, este es un curry, que el curry en realidad es una hojita verde, que no tengo, pero el curry en sí ya es una mezcla de especias, entonces esto seguramente podría tener pimienta, podría tener anís, podría tener comino, podría tener pimienta. Y eso así lo venden, el curry, sí, sí, el, sí, así, digo, tú puedes hacer tu mezcla también, pero si no, pues lo puedes comprar en el súper, una buena marca, porque luego hay marcas que la verdad no sabe a curry para nada, aunque diga curry. Pero sí son sabores como muy orientales, ¿no? Son sabores muy orientales, o sea, sí, remite mucho más a eso, pero, pero también tenemos muchos de esos sabores en nuestra cocina, o sea, por ejemplo, en México sí se utiliza el comino, ¿no? O sea, no sé, hay muchas cosas que utilizamos que a veces no sabemos, por ejemplo, hay una salsa de jitomate que yo hago para hacer chiles rellenos, ¿no? Entonces le pongo un clavo y una rajita de canela al jitomate, y eso le da, o sea, pareciera como extrañísimo, pero la verdad es que le da un toque súper distinto a la salsa, ¿sabes? Sí lo percibes, pero no sabrías que tiene como clavo y canela, ¿no? Entonces, ¿qué más? Este, bueno, por ejemplo, la mostaza, las semillas de mostaza, la mostaza, bueno, hay de distintos colores, y básicamente la mostaza no se puede utilizar si la usas con vinagre o con agua y muy caliente, entonces lo que tiene, y no se puede poner como al principio de la preparación, la tienes que poner al final y sí se puede impulsionar en aceite o mantequilla, pero si la pones en vinagre, por ejemplo, las enzimas que sueltan ese aroma se anula, entonces ya no te vas a ver, y además se utiliza casi casi al momento porque si no pierde el olor. Ok. Sí, sí, es como, por eso te decía que sí, o sea, la parte divertida es como las mezclas, pero lo que sí hay que saber es un poco como la, cómo sacarle el mejor provecho a las especias, qué más te puedo enseñar, qué más te puedo enseñar, bueno, estas ya son más orientales, del cardamomo no sé si te había dicho, pero bueno, también se puede utilizar en carnes, en pollos, en pescados, en postre, incluso con el café, por ejemplo, y con los tés, o sea, puedes hacer impulsiones de, no sé, un té que lleve canela, que lleve jengibre, y que lleve cardamomo, y obviamente no solo es el sabor, sino que, bueno, que eso ya no quise hablar yo, pero a nivel medicinal, tienen, son maravillosas todas las especias, sí, es impresionante el, la diversidad que hay, y todo lo que hacen a nivel medicinal, o sea, siempre utilizadas en la medicina tradicional, entonces, bueno, básicamente, bueno, por ejemplo, el jengibre, ¿no? A mí me encanta también, y este también va, básicamente con todo, lo que yo hago es, ¿le pondrías a la carne, por ejemplo? Podría ponerle a la carne, sí, sí podría ponerle, por ejemplo, al cerdo, o con res, a mí le pondría, o con camarones, o con pescado, o, bueno, pero acompañado, ¿con qué más? O sea, ¿qué le pondrías? ¿Cómo que? Para una carne, por ejemplo, el jengibre, ¿con qué más lo pondrías? Bueno, a mí, por ejemplo, el jengibre, me encanta con ajo, me encanta en todas las presentaciones, pero por ejemplo, con ajo, es delicioso, podrías usar chiles, podrías usar pimienta, o sea, para no hacerlo como tan oriental. Bueno, es que el jengibre tiene un sabor muy fuerte, o sea, a mí el jengibre, sí, me cuesta un poquito de trabajo, porque su sabor es, o sea, hay que usarlo con cuidado. Claro, que eso pasa con todas las especias, ¿no? O sea, si yo a mi salsa está de jitomate, que te digo, le pongo tres canelas, y puse un jitomate, pues, bueno, claro, pero es como, como que en general podrías decir, ah, le pongo tres, cuatro clavos, no pasa nada, pero sí tienes, por eso te decía, o sea, es como aprender a usarlas, poco a poco, e ir descubriendo qué sabores te gustan, ¿no? Entonces, bueno, no sé, el jengibre igual rallado en pescados es delicioso, con, ya había dicho que con el cerdo, este, ay, no te veo, Mónica. Este, bueno. No sé dónde está. Ah, ya te había perdido. No te escucho. No te escucho. No te escucho. No, tienes tu audio apagado. Ay, ahí está. ¿Está ahí? ¿Sí te pasa? Bueno, mientras me apareces, porque no, no te veo, este, para concluir un poco, el tema de las especias y todo eso, lo que yo sugiero es que no tengamos miedo de utilizar las especias, que vayamos improvisando poco a poco para ir descubriendo los sabores, que sí es importante que sí es importante que no te escucho. No te escucho. ¿Qué? este, ok, unas especies para gente que están empezando en la cocina. Ok, bueno, yo empezaría con las más sencillas o las más comunes, que son el perejil y el cilantro. Siempre recomendaría utilizar los frescos. Esos en general van con todo tipo de carnes, pollos, pescados. el, por ejemplo, el cilantro es bastante más aromático que el perejil y dependiendo qué sabor quieres. Si quieres un sabor más sutil, o sea, esas son como las que más conocen. Entonces, si quieres un sabor más sutil, utilizas el perejil. El perejil se utiliza mucho más en la cocina, por ejemplo, europea, y el cilantro siempre es más fresco en la cocina mexicana, en la asiática, en la oriental. Obviamente siempre sal, pimienta, bueno, las sales también tienen, pues, muchísimas, muchísima diversidad de sales que también se pueden usar. ¿Qué más utilizaría? Este, pues, utilizaría como los sabores que más, con los que más estoy familiarizada para ir haciendo, mezclas de qué puede ir con qué. Pero es muy poco probable que es bueno, a ver, María Elena me pregunta, ¿y qué es bueno poner, es que es bueno poner curry? No entiendo la pregunta. Es bueno poner curry, si puede ser más específica, por favor, porque no, ah, bueno, por ejemplo, para la carne, puedes utilizar tomillo, romero, laurel, diferentes pimientas, luego está la pimienta de cayena, está la, pues, básicamente, este, todas las, o sea, muchas de las hojas, y dependiendo, es que, depende como a qué, a qué sabores quieres orientarte, porque podrías ponerle como nada más tomillo, romero, ajo, en general el ajo va muy bien contra las otras especies, eso es como mis, ah, bueno, para una pasta utilizaría albahaca, también podría utilizar la salvia que les enseñé, también podría utilizar perejil, las pimientas, estoy como viendo aquí que tengo, este, en las salsas, por ejemplo, de las pastas italianas, podría meter laurel también, o sea, pues, aquí estoy, la tecnología es una maravilla, pero a veces, a veces falla, algo le pasó a mi computadora, pero aquí estoy, bueno, me estaban haciendo preguntas, entonces, ya me preguntamos, pero qué bueno, que fue, dice Laura Changerotti, a la cecina, ¿qué le pondrías? Bueno, pues, o sea, desde lo básico, pimienta, pero también, igual, por ejemplo, o con, no sé, con el cilantro, tal vez, ok, a ver, dice María Elena, curry en pollo, carne, pasta, ¿dónde es mejor? Bueno, en pollo es buenísimo, en mariscos también, en pescados también, y pasta, no sé si lo utilizaría, sería interesante utilizar una pasta con curry, son dos, o sea, podría ser interesante, no lo he utilizado. Bueno, ya lo probarás y nos dirás qué onda. ¿Alguna otra pregunta que tengas por ahí? Oye, Laisa, entonces, este, bueno, yo me quedé un poco en la parte que nos, que nos estabas contando, pero no sé si tienes alguna otra especie por ahí, que sea algo como diferente, no, no igual a lo que, a lo que normalmente tenemos en nuestra cocina, que nos puedas decir, esta es algo diferente, que te recomiendo que lo usen en, como, a ver, déjame pensar, bueno, les hablé del, el eneldo, no sé si hablé del eneldo, no, ese es riquísimo, el eneldo. Bueno, el eneldo puede estar desde, en semillas, que es como más fuerte, o también, bueno, este está seco, en realidad solo lo quería como enseñar, este, pero el eneldo es delicioso, con mayonesas, por ejemplo, con ese tipo, como de salsas, también con pescados, con mariscos, con yogur, también, o sea, juega muy bien como con los lácteos, y este, y bueno, con la mayonesa y así, y el, el eneldo es muy, muy rico. El eneldo, alguna vez lo probé en, en pescado, también buenísimo, ahora, hay uno, el que es el hinojo, es muy parecido, la textura, o sea, pero es completamente diferente al eneldo, son los huevos diferentes, son totalmente distintos, de hecho, el hinojo, es el que es más aromático, y viene con el bulbo, que es un bulbo blanco, que se utiliza también para guarniciones, para purés, o sea, eso es una delicia, y es como un sabor anís, es como, sí, es como un anís muy perfumado, el eneldo no es tan perfumado, este, pero sí, sí se parecen un poco. Sí se parecen físicamente las hojitas, ¿no? De ese no tengo. Es muy difícil distinguirlas, o sea, si no sabes, sí puedes ponerle una, pero tampoco es que te va, sí, sí hay una diferencia de sabor, pero no te va a arruinar el platillo, ¿no? Ok, ok, ok. Sí, pero el hinojo, como dices, es un poquito más fuerte, o sea, sí hay que tener como más cuidado con el hinojo, que con el eneldo, el eneldo se me hace como más suavecito, ¿no? Es más suavecito, el eneldo se usa, por ejemplo, mucho con el salmón, o sea, es como, es muy suavecito, también es perfumado, pero no tiene la intensidad del otro. Ándale, para un salmón, qué rico, con el aceite de oliva, ajito, muy bien. Sí, sí, luego, ¿qué otra cosa? Bueno, el anís estrella, no sé si tú tienes anís estrella, ¿no? Aquí tengo. Ah, qué bueno, ese es precioso. Sí. Sí, ese, por ejemplo, sirve para alcohol, o sea, para hacer licores, este, también puede servir para postres, también puede servir para... Morte rayado. Ese, lo puedes rayar, o sea, en realidad la semillita, lo que pasa es que ese es muy duro, pero ese yo lo utilizaría más como el, infusión, o sea, tostándolo, y luego lo utilizaría como infusión, y después lo quitaría, o sea, lo pones a hervir con lo que le pongas, y después lo puedes... Ok. Ajá. Pero ya no te dejé terminar, este, infusiones, bueno, tés, infusiones, que es lo mismo, este, postres, ¿y qué otra cosa ibas a decir? Postres, aceites, le puedes hacer aceites, o sea, por ejemplo, si vas a hacer vinagres con, con las especias, poner, o sea, bueno, ok, en aceite se pone cualquier cosa que quieras poner, o sea, puedes hacer, no sé, mezclas de lo que tú quieras, de canela con semillas de cilantro, o sea, cosas que suenan muy extrañas, pero sí le dan sabores muy distintos a las, a las ensalas, puedes utilizar, por ejemplo, un aceite de nuez, semillas de cilantro, y puedes ponerle, no sé, una, un pedacito de, no sé, de cardamomo, o de clavo, o sea, lo que, cualquiera de las especies de las que mencionaba, y entonces en aceite, solo lo pones, y lo dejas marinando, o lo dejas infusionando, por decirlo, no sé, dos, tres semanas, sí tienes que dejar un tiempo, pero si lo utilizas en vinagre, lo que tienes que hacer es hervir en vinagre, y hacerlo en caliente, para que absorba, o sea, para que sí suelte los, los sabores de lo que estás poniendo. Mira, yo te quería enseñar este, que es aceite con ajo y romero. Romero. Y entonces, para marinar carne es buenísimo, y lo, ya lo tienes hecho, y nada más lo abres, y le das una embarradita al pollo, al pescado, a la carne, y le da otro saborcito, ¿no? Digo, para todo esto, para hacerlo así, rapidito. Sí, sí, sí. Yo soy de mis recetas rápidas. Ah, pues está muy bien. También se pueden hacer recetas muy rápidas así, pero obviamente si tienes cositas y las vas guardando, después las puedes utilizar, o sea, te duran muchísimo, ¿no? Claro. Sí. Pues muy bien. Yo creo que, este, nos quedó mucho más claro que lo que tenemos que hacer es ponernos a investigar y a ver, sobre todo esa parte de, de, de los sabores, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Porque muchas veces puedes decir, oye, esto combina con esto, pero bueno, pues es que a mí no me gusta el, el sabor del cardamomo, ¿no? Entonces, pues ni por equivocación se lo voy a poner o el orégano o el, del orégano no hablamos, pero el orégano también es muy utilizado en nuestra cocina y a mucha gente no le gusta, ¿no? O sea, el sabor sí, porque le da, porque también siento que no es lo mismo el sabor que le da a las verduras cuando las pones a asar, que si lo pones en una sopa, en un caldo, ¿no? Cosa como que siento que cambia un poquito ahí, porque en uno, me imagino que a la hora de, de, de calentarse, pues cambia un poquito el sabor que si lo vas a poner a, a nada más a asarse, ¿no? Claro, claro, o no. Claro, no, claro, o sea, eso y también la cantidad que pones. Si tú pones un poquitito de cilantro en una sopa de nopales, por ejemplo, con jitomate, y tú pones una pizca, obviamente no es lo mismo que si le pones una cucharada, porque entonces en la cucharada ya es demasiado aromático, pero si utilizas muy poquito, quizás, o sea, también en la cocina hay que ir aprendiendo a abrirnos a nuevos sabores. Claro. Porque es como, eso es lo que la enriquece tanto, es decir, ok, esto un poquito, porque es, es educar al paladar, básicamente. Entonces, empiezan como con pequeñas cantidades de cosas, puede ser que en realidad no es que no te gusta, sino no te gusta la intensidad cuando es demasiado, pero si son como poquitas cosas, es, puede ser muy sutil y sí puede resaltar o destacar los sabores de cualquier cosa que le pongas. Claro, claro. Pues muy bien. Yo creo que si no hay más preguntas, te damos las gracias, Laisa, por esta, esta charla, por esta información buenísima que nos diste. Te agradezco muchísimo. No olviden meterse a la página de Vida Actual, a checar las recetas. Tenemos muchísimas recetas que tienen muchas, muchas especias diferentes y como les dije, que a mí es lo que me gusta de Vida Actual, que son recetas rápidas y muy fáciles de hacer. También están los menús que te ayudan a no gastar, a no pensar. Y cuando vayas al súper, hagas rapidísimo el súper ya con tu teléfono y con la lista de súper ahí y vas tachando lo que necesitas. Entonces, métanse, suscríbanse para recibir información. Y les vamos a dejar los datos de Laisa, por si la quieren contactar, para todo lo que ella está haciendo en cuanto a la comida se refiere. Pues muchas gracias Laisa y estamos en contacto. Gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Mónica. Estés muy bien. Bye. Bye.